Está bien, no había querido reaccionar al episodio 65 de Skibit y Toilet porque me estaba esperando al 66, pero no ha salido. Así es que en este video reaccionaremos al episodio 65 y veremos algunos videos sobre el capítulo 66, pero fanmates. Pero antes, ¿pueden adivinar qué personaje es este? Rápido, solamente tienes 5 segundos. Si lo adivinaste, dime en los comentarios y deja tu buen like para saber cuántos de ustedes lo lograron. Y ya saben que si quieren más contenido de este, no olviden suscribirse si todavía no lo han hecho y activar la campanita con todas las notificaciones. Pero bueno, ahora sí, vamos a darle, vamos a ver cómo es el episodio 66. ¡Ah, la máquina! Empezamos fuertecito, ¿eh? ¿Ojo? ¿Por qué lo dejó? Ok, están reunidos todos los Skibitis. Y llega el jefe de los Skibitis. Están esperando a los titanes, ahí vienen. Sí, ya me acuerdo del capítulo pasado. Están huyendo otra vez. ¡Lo dejaron solo! Bueno, la verdad es que no me sorprende tanto porque entre ellos mismos se han estado traicionando una y otra vez. Así es que por eso huelen a taza de baño. Oye, pues les está dando batalla, ¿eh? No, eso no sirve contra el... ¡Pobre del titán Spikerman! Eso no sirve, ya lo sabíamos desde hace muchos capítulos, ¿no? La palanca no sirve contra el jefe de los Skibitis. A la tremenda madrina que le están dando al jefe de los Skibitis. ¿Cómo aguanta este señor? ¡Asu! Ya con esto, ¿no? Ya con esto debería ser suficiente. Sí. ¿Qué? No era el jefe de los Skibitis. Era una trampa. Era una trampa. Es que si les han estado poniendo trampas todo este tiempo, si es cierto. ¿Aguantó? Está dañadísimo. Pero está bien. No está bien. ¡Su brazo! Realmente no sé si estaba creyéndole todo al jefe de los Skibitis cuando lo dejaron solo. Es un actorazo, la verdad. Vamos a verlo de nuevo para ver si no se nos pasó algo. Ok, aquí hay algo bien interesante que yo no entendí. A ver, ¿qué Skibitis? No hemos visto algún Skibitis que tirara así como flechas de metal raras. Pero es este policía, ¿no? Y después, ¿por qué este policía nos deja vivir? O sea, al pop, a lo que estamos viendo. Simplemente le hacemos así. Y nos ve con una cara medio extraña. ¿Por qué se están mordiendo los labios? Quería que viéramos lo que pasara. Este señor sabía lo que iba a pasar y por eso nos dejó vivos. Sabía que nosotros estábamos grabando y dejó a uno solo para que pudiera grabar todo lo que le iba a pasar a los titanes. Por eso nos dejó vivir. ¿Por qué otra? O sea, no tiene sentido. ¿Por qué mata a los otros dos y a nosotros nos deja? Y ahí llegan todos reunidos. Sí me sacó bastante de onda cuando empezaron a llegar los titanes. Y que de pronto se empezaron a ir todos. Mira eso. Apenas llegaron los titanes, empiezan a huir todos. Pero la cara del jefe de los Skibidis es un actorazo, ¿eh? Pone cara como de, ¿qué? ¿Qué está pasando? Y hasta el jefe de los Skibidis le dice, ahí te ves, chao, que te vaya bien. Y se desvanece. Mírala esa cara. Hizo la misma cara que yo creo cuando pasó eso. No me lo esperaba. Mira. Que le den un Oscar a este señor. Y después se enoja. Aquí nos debimos de haber dado cuenta que algo extraño pasaba. Porque él siempre huye. Siempre, siempre huye. Cuando ya ve que las cosas se pusieron color de hormiga, siempre huye. Pero en esta ocasión se puso a pelear. Y la verdad es que me impresionó mucho. Y aquí hay dos cosas que me impresionaron mucho. Una. Aguantó bastante tiempo el ataque de los dos titanes. Y dos. El que aguantó todo este tiempo no era el jefe de los Skibidis. O sea, sé que el jefe de los Skibidis está en otro lugar resguardado. ¿O es aún más poderoso que este Skibidi que estaba dentro del Skibidi jefe que no es Skibidi jefe? Creo que ya me confundí. Pero quiero que noten la cantidad de tiempo que aguanta en batalla. Mira, aguanta esos cohetes simples. Aquí, este pum. Ok, nada más le quita los cascos. Y aguanta el poder del Speaker Man. Aquí, no sé. Tal vez él no sabía. Él estaba, recuérdeme. Él estaba infectado cuando... No, ¿verdad? ¿O todavía no salía el titán Speaker Man? Porque yo recuerdo que al jefe de los Skibidis ya en un capítulo pasado le habían intentado jalar la palanca y no había funcionado. Eso sí lo tengo bien presente. Entonces, no sé por qué. Él no sabía, no tenía idea. Mira, sí se da cuenta que le está tratando de jalar la palanca. Esto fue demasiado cómico. La cara, la cara del Titán es Speaker Man. Mira, mira, mira. Lo siento, lo siento mucho. Pero es que me dio mucha risa como lo ve así como de ¿por qué no funciona esta cosa? Pero ya sabíamos que eso no funcionaba. Y aún así está aguantando bastante. Ahí le quita uno de sus propulsores. Mira, tremendos golpes que le aguantó. Y aún así... Y aún así sigue vivo. Ya en ese momento ya no podía hacer nada porque ya no sabía qué estaba pasando. Le habían quitado la vista. Y ya con esto le logra terminar. Pero tuvo que ocupar casi todos los poderes el Titán Camera Man y el Titán Speaker Man para poder vencerlo. Y ni siquiera era el jefe de los Skibidis. Esto es preocupante, de verdad. Y ahí es donde se dan cuenta. No era el jefe de los Skibidis. Miren esa máscara. ¿Cuánto tiempo lleva siendo un impostor? ¿Cuántos capítulos? No sabemos. ¿Nos daremos cuenta de alguna manera? Con, no sé. ¿Con el color de los ojos, tal vez? Todo una trampa para que llegaran estos Skibir y Kamikaze. Mira cómo están llenos de explosivos. Como que entre ellos trataron de dispararles para explotarlos antes, pero no pudieron. Y el Titán Camera Man se quiere proteger solamente con su escudo. No vio cuántos eran. O ya no le daba tiempo, ¿verdad? No, ya no daba tiempo. No sé cómo salió disparado el Titán Speaker Man. No sé si ocupó el impulso de sus bocinas. Pero también resultó dañado. Míralo. No había notado bien eso, pero resultó dañado. Ok, aquí acabo de ver algo. Estoy tratando de parar. Ojo. Miren. Hay una persona en este carro. Hay una persona ahí. Pero no creo que sea DaFuck Boom, ¿no? Se ve un poco diferente. No se le ven los lentes. Y ya de últimas vemos al Titán Camera Man mejorado. Bastante dañado. Aún así, al principio él dice, está todo bien. Pero inmediatamente dice, no, no me siento bien. Y es que ya al final, cuando se disipa un poco el humo, vemos cómo algunas de las cámaras que tiene en la parte de arriba están muy dañadas. Están en fuego todavía. El centro, su núcleo, que es lo que le da el poder, está también dañado. E incluso perdió parte del ala derecha, porque esta es la izquierda, porque lo estamos viendo de frente. Y también su brazo derecho. Esto es preocupante, porque no era el jefe de los esquividis. Y los dos titanes, los dos titanes que eran los que estaban protegiendo básicamente a la coalición de los cámaras, speaker, TV, mans, están dañados. Pero todavía no se vayan, porque vamos a reaccionar ahora a otros fanmates que han hecho del 65. Como ha tomado bastante tiempo, hay mucha gente que ha querido hacer como su propia versión del 65. Y vamos a verlos por acá. A ver, este es de un canal que se llama Skividi TV. Vamos a ver qué pasa en este. Ok. Se ve una animación bastante diferente. Pero justo, bueno, muy, muy diferente. Más básica, mira cómo le dice, vas a morir. Pero en esta versión sí llega el Skividi científico a ayudarle, supongo. ¡Mira esto! ¡Ah, ok! ¡Oh, pensé que los estaban derrotando, pero aún así lo derrotaron! ¡Ah, no! No los derrotaron todavía, pero sí les contraatacaron. ¡Hala, tremendo ese monstruo! ¿Qué es como un Skividi Godzilla o qué? Ok, otra vez huyeron. Huye el jefe de los Skividi y el científico Skividi. Y ahora se enfrentan contra un, a un titán Skividi, pero que tiene como unas, parece como si fuera un monstruo, una mezcla de monstruo, androide. No sé cómo decirlo. ¡Mira! Parece como si fuera un T-Rex, ¿no? Un dinosaurio Skividi. Lo levantan, lo van a dejar caer. Tremendo sentón se dio. A ver, este es de un canal que se llama Spidaron y dice, Skividi Toilet, sí, el titán TV Man mejorado estuviera en el capítulo 65. Ok, aquí es otra cosa diferente de lo que hubiera pasado en el 65. Ok, nos vamos a pantalla en negro. Y ahí están los dos titanes. Y aparece el titán TV Man mejorado. Y se sorprenden los otros dos titanes. ¡Hala, tremendo, eh! Ok, eso fue todo. Ok, este siguiente es de un canal que creo que ya habíamos visto que se llama Skividi Next Level, pero está augurando lo que va a pasar en el capítulo 66. Vamos a verlo. Ok. Estamos adentro de un edificio. Justamente en donde pasó la batalla. ¡Oh! El titán Camaraman cayó. La animación se ve un poco diferente, obviamente. Ya no tiene el brazo, como lo vimos en el capítulo pasado. Y, ¿dónde está el titán Speakerman? Sigue quemándose el titán Camaraman. A pesar de que en el capítulo pasado no lo vimos como que se fuera a caer. Pero aquí están diciendo que probablemente vaya a caer muerto. Y sí, está todo el escenario del capítulo 65. Su luz todavía está parpadeando poquito. Y llega el científico Skividi. Y está bailando, ¿ok? Parece un cangrejo. ¿Y dónde está el titán Speakerman? Ok. ¡Oh! El titán... ¡Oh, Dios! Creo que todos estamos emocionados por eso. Creo que todos quisiéramos ver el regreso del titán TV Man. Pero ahora mejorado. Y muchos lo ponen con un martillo. Similar al titán Camaraman. Ok. Este es otro que parece es el mismo canal. Pero dice parte 1. Está un poco extraño esto. Pero vamos a verlo. Porque parece que es otra cosa diferente. Ajá. Ahora estamos... Mira. Estamos en el mismo lugar. Y ahora vemos... Justamente lo que le pasa al otro titán, ¿no? Ahí vemos... Habíamos visto la parte en donde habíamos visto al titán Camaraman que se caía. Ahora vemos al titán Speakerman que se cae por ahí. ¿Y qué es lo que le pasó? O sea... Aquí están diciendo que los dos titanes van a caer básicamente muertos. Y están incendiándose. Y en este momento debería aparecer entonces por ahí el Skividi científico. O va a aparecer otra cosa, ¿no? O aquí también nos van a decir que va a aparecer el titán TV Man. ¿Puede ser? Ok. Ahí llega el científico Skividi que parece un cangrejo. Y está bailando sobre los cuerpos de los titanes. Ojo que estos son fanmates, ¿eh? ¡Miren esto, Dios! Me impresiona mucho cómo llegó. Porque no llegó... Este... No llegó como normalmente los TV Man llegan. Sino llegó demasiado. Como si hubiera llegado como un rayo. Mira. Rapidísimo. Y le ponen un martillo enorme. Y otras cosas aquí que supongo que son misiles. La pantalla me parece que es un poco más grande. Y adelgazó de las piernas, ¿no? Tiene unas armas un tanto raras aquí en esta parte. Supongo que se van a hacer como láseres. Y bueno, por último, vamos a ver este de Captain Belú. Que se llama Skividi Toilet 66. Y están augurando lo que va a pasar en el capítulo 66. Vemos ahí a un titán camaraman. Pues no se ve tan mejorado. La cámara se ve un diferente, ¿no? La animación también está un poco más sencilla. Pero supongo que ahí que vaya... ¡Oh! Aquí el científico Skividi lo va a atacar. Ah, nada más le dijo, recuéstate tantito. Te ves cansado. ¿No? ¿O qué? ¿O eso fue su ataque? Oh, y aquí dicen que va a llegar el titán Tibiman. Y pone una cara de enojado. ¿Y ya? ¿Es todo? Y bueno, pues nos toca esperar un poco más. Para que salga el capítulo 66. Que probablemente no vaya a poder reaccionar enseguida. Pero estoy seguro que va a ser increíble. Ya saben, no olviden dejarme sus teorías en los comentarios. Porque estoy leyendo todo. E incluso las partes donde se enojan conmigo. Porque no reaccionó a tiempo. Pero espero que sean divertidos. Y como siempre, nos vemos. Hasta la próxima.